Miren, señores, por otro lado, cambiando de tema, y nos gustaría que también ahí, pues, no... Esto no tiene nada, Amelio, ayúdame aquí, porque me imagino que la gente está llamando. Opinar, me gustaría que su opinión con relación al caso Odebrecht. En el día de ayer, cuando terminamos el programa, todavía no se había terminado con el juicio de los diferentes imputados. Hablamos ayer, cuando íbamos, de Andrés Bautista, también de Rondón, y del caso de Víctor Díaz Rúa, de Pitaluga también, pero de otros no. Pero vaya sorpresa, ver que después, señores, hay uno que sobornó, que es Ángel Rondón, y que la misma constructora Odebrecht dio esas declaraciones en un momento dado y dijo que sí, habló de los millones que habían gastado con sobornos para así ser favorecidos con obras en el país. Rondón, que fue que repartió este dinero, que se decía, se dice, así ahora mismo fue, ya su juicio fue así, de que sí, de que es culpable por estos sobornos que supuestamente él dio, digo supuestamente porque no hay sobornados, no hay sobornados porque ahora han sido absueltos, han sido liberados y son inocentes estos imputados, que en un momento eran unos 15 y al final eran 6 y ahora solamente quedó Víctor Díaz Rúa, que no se le habla de soborno, sino lo que se dice de él es por lavado de activos. Entonces, nos gustaría ver su opinión, llamarnos al 809-226-3353, también escribirlos o llamarnos vía WhatsApp al 809-494-5315, que a propósito de esto, el Ministerio Público dice que apelará sentencia del caso Odebrecht. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, aseguró una vez más, una vez que se notificó la decisión completa contra los imputados, que fue la dio al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los implicados del caso Odebrecht, que apelarán la decisión contra los cuatro que fueron descartados. Dice Wilson que va a apelar esta decisión de las magistradas de liberar, y que son inocentes estos cuatro demás imputados. Buenas tardes. Hola. Yo soy el opinador. Esto es lo que dice el pueblo. Adelante. El opinador ya pasó. Él está todavía en los opinadores. 809-226-3353. 809-494-5315. ¿Qué les pareció la decisión de las juezas en el caso de Odebrecht? Que fueron liberados los diferentes imputados. Menos Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Ángel Rondón está regado. Dice que no quiere nada con funcionario ni con exfuncionario. Dice él que va a hablar, que no va a seguir tapando a nadie. Y ahora es que él va a hablar. Desde el 17 comenzaron con este proceso. ¿Y por qué no ha hablado antes, Ángel? Y ponga el descubierto a esas personas o a esa persona que usted al parecer ha protegido, como que le cogió lo tarde, dirían, en el campo para ablandar las habichuelas, porque ya usted fue declarado culpable. Claro, él tiene derecho también a apelar esta decisión de la jueza. Entonces, Ángel Rondón está regado. Él dice eso mismo. Entonces, dice él, me autosoborné. Porque si no hay sobornados, entonces fue él mismo que se sobornó porque él fue declarado culpable por sobornos. 92 millones ahí. Casi nada. Pero bueno, son de las cosas que pasan aquí en el país. Mucha gente contenta, sobre todo Tommy Galán, Andrés Bautista, Corrado Pitaluga y los demás implicados. O que eran implicados porque ya no. Pero hay otros que están bravitos, como Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Nos pueden llamar y dar su opinión con relación a este tema, también con el tema de la vacunación. ¿Está usted dispuesto a vacunarse para poder entrar a un centro, a algún centro, a una institución, a una empresa? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Saludos a ti y a tu familia. Gracias. Adelante. Yo voy a acuerdo con que pidan la tarjeta y voy a acuerdo con que tenga una ley que haya que vacunarse. Por ejemplo, en el año 1936, era los vehículos, que tenía un vehículo que sacaba un seguro si quería. Y hallaba carro y hacía de todo y sacaba seguro si quería. Y un decreto puso que era obligatorio el seguro de un vehículo. Sin embargo, hubo muchísima resistencia en ese tiempo. Ahora nadie puede ser convertido. Tienen una tarea, una campaña de sacrificar la vacuna. Yo me vacuné a las tres y si hay que ponerse cinco, me pongo cinco. Y estoy de acuerdo que pidan la tarjeta. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos y por escucharnos y estar por esta hora con lo dice el pueblo. Nota de voz. Buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que Ángelo Fondón tiene toda la de ganar ahora mismo. Él debe de ser liberado. ¿Por qué? Porque es la cosa de algo que no existe. ¿Por qué no existe? Porque ¿dónde está la gente que sobornó? ¿Dónde están los sobornados? Si no hay sobornados, no hubo quien los sobornó. Entonces, eso es un asunto que fue ilógico. Además, ese caso viene hace tiempo dañado de muchas cosas. Ahí falta mucha, mucha, mucha gente. Falta que metan todos los de Punta Catalina y todo eso. Pero Ángelo Fondón van a tener que soltarlo. Si no hay sobornados, no hay quien sobornó. Buenas tardes. Muchas gracias por tu nota de voz. Gracias por estar con nosotros. Es una realidad. Si no hay sobornados, entonces aquí, ¿qué fue lo que se sobornó? Se autosobornó, cogió el dinero para él. ¿Qué pasó? ¿Quién era él para beneficiar a Odebrecht? Dicho por ello mismo, que sí, que pagaron aquí en el país para ser favorecidos con grandes obras, para que levantaran la mano y votaran por esta empresa constructora y le ganara a otras que presentaran, aunque fueran mejores que Odebrecht, aunque fueran con mejores precios para el Estado, que saliera más económico y de buena calidad, ganaba Odebrecht. ¿Por qué? Porque había sobornos aquí. Eso no es escondido. Eso no es un secreto para nadie. Ahora, ¿en qué está el asunto? En que todo esto se presentó de mala manera. Y no lo digo yo, porque yo no soy abogada, no soy jueza, no trabajo en el Ministerio Público, no soy fiscal. Pero lo dijo alguien hace ya un tiempo, que sí tiene la calidad y la capacidad para decirlo, como es la magistrada Miriam Germán. Recuerden que ella lo dijo, señores. Miriam Germán advirtió que la falta de prueba era debilidad del caso Odebrecht, recordemos esto. Entonces, algo que me llama la atención es que Wilson Camacho diga que va a apelar, cuando su jefa, que es Miriam Germán, dijo ya hace unos años, y lo sigue diciendo, de que realmente en este caso había debilidad en la presentación de las pruebas, entonces, por Dios.